...y no solo sale un día a la semana, sino que vamos a hacer dos paradas. El viernes estaremos al mediodía en Grau, en la Casa de Cultura, en el patio, un sitio precioso. Yo lo conozco muy bien, Daniel. ¿Qué vamos a hacerle si estoy de allí? No sé yo quién habrá por allí el viernes, ¿eh? Abarrotado, María Luengo. Si tú eres de allí, estará Grau abarrotado. Bueno, tendremos que dejar el coche fuera de la ciudad porque no entraremos más que a pie. Pues yo doy la cara por mis vecinos y te digo yo que van a estar más que saludables. Claro, tienen que estarlo. Tengo una mosca ya por aquí arriba. Tienen que estar esperando a su vecina más famosa. Sigo con la mosca, señores. Ustedes no la ven, pero yo la siento, que está aquí dándome tormento. Es pepa. Es pepa, sí. No, esta es más fina que pepa, pero sigue aquí pegada. Bueno, y nos nos olvidamos de que por la tarde...